www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual. Estás en Clic Jujuy. ...que presente, que alegría volvernos a reencontrar en este pedacito de tierra Donde mi infancia pasó y mis recuerdos quedaron como los árboles enraigados en mi corazón Soy de Tilcara, señores, allá quedó mi querencia Soy Pocoyo, tilcareño, soy como la caja y su sonar Soy paisana de esos cerros quebradeños Y al centro, Aucho Antonino Peloc, vengo a representar Guadalupe Peñalba es mi nombre Y aquí les vengo a cantar unas coplas a esta linda concurrencia Voy a cantar una copla Pa' calentar mi garganta Pa' que sepan estos gauchos Yo soy una Antonina de cantar Yo soy nacida en el campo Reconocida en la zona En la buena y en la mala Siempre la misma persona Voy a echar mi despedida Que con mucho dolor Porque ningún despedido Lleva alegre el corazón Muy bien, señoras y señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!